del equipo que nos grave, a su sección favorita, que tan tendenciosos son los medios de comunicación corporativos hoy en sus primeras planas esto en lo que empezamos pues en lo que esperamos a que comience la conferencia de prensa mañanera mire nada más, vamos a ir poco a poco le quiero antes de cualquier cosa pasar dos videos fíjese que comenzaron las campañas en Veracruz y me parece que es el hijo de Miguel Ángel Yunes que está representando al Prenredé que estos cuates que están detrás del Prenredé no tienen pero ni la más mínima idea de política pues vamos, no tienen sentido común ¿a quién se le ocurre volver a meter allá los Yunes a Veracruz después de todo lo que han hecho? pero bueno, entre los candidatos tiene usted video de de esto de los Yunes ¿por qué me estaba poniendo ese? no, pues pásenmelo también ese pero fíjese hubo una un incidente en el café en la parroquia del puerto de Veracruz si usted no lo conoce bueno, pues es el café más popular más turístico por decirlo así el puerto de Veracruz y supuestamente pues una bola ahí de personas de la clase media alta la clase alta que se congregaba en ese café abuchearon a la ex secretaria de energía Rocío Nale le dijeron que fuera no sé qué pero hay dos videos un video en el que están tomando pues estos señores fachitos mientras le gritan ahí a Rocío Nale y hay otro en el que gritan otro tipo de cosas vamos primero con el me parece que es el primero que le mandé don David a ver si puedo poner el primero que le mandé y lo platicamos antes de que vayamos a las cabezas porque bueno en las primeras planas específicamente en reforma se están aprovechando de este incidente para buscar que no gane Rocío Nale las elecciones ahí en Veracruz que pues ya se ha convertido en un baluarte de la izquierda desde que pues pudieron arrebatárselo precisamente al pan al PRI y al pan después de haber insisto ser un estado que se enfrentó a los más corruptos gobernadores pues de ahí es Javidú por ejemplo vamos a ver escuchar esta esta grabación que hace una señora fachita ahí en el café de la parroquia ¡Gracias! 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 hay dos vertientes hay los que gritan gobernadora, gobernadora y los que gritan hay dos cosas este es otro video otra toma, otro audio le digo, desde el principio se escucha eso el fuera y el gobernador fuera y gobernadora vamos a ver que escuchar que pasa en este otro video oiga, a la señora que le está haciendo así fuera, fuera hay que decirle que no es no es, a ver póngame el cuadro don David, póngame el cuadro si estoy haciendo amigo, de hecho le voy a pedir que usted participe en esto pero a la señora que le está haciendo así de fuera, fuera, que decirle que no es sábado gigante, ni que fuera ahí el segmento este del chacal, el de y fuera, así le hacía a la gente bueno, pues así esta señora como si fuera el show del chacal, ahí en sábado gigante, mire yo le quiero insistir a usted, aquí hay dos vertientes se ha hablado de cómo es que bueno, pues traen en esta la campaña la búsqueda de plantear pues el origen de Rocío Nale en contra de su campaña y bueno pues obviamente se van a encontrar los políticos no estoy justificando no estoy justificando tampoco este tipo de circunstancias en todas partes ahí, mire imparcialmente le quiero decir que yo escucho de las dos cosas tanto el fuera como el gobernadora fuera y gobernadora pero mire cómo lo trata el periódico Reforma dice abuchean y corren a Rocío Nale no deberían poner ahí algunos gritan fuera a otros gobernadora o Rocío Nale se encuentra con distintas expresiones en el café la parroquia de Veracruz que mire yo se lo digo a usted si de pronto Claudia Sheinbaum se apareciera en una colonia de estas que la gente cree que son de alto pedorraje como la herradura interlomas o esas a ver qué una de estas bueno estos barrios de estos reductos urbanos también se encontraría con puro personaje que así le gritaría por cierto quiero agradecer rápidamente los superchats que nos han llegado nos manda un superchat Javier Macías de 5 dólares y dice saludos al equipo de Sin Censura comentarles que este fin de semana fue bueno para México son tres campeones México me parece que es una situación deportiva vamos a revisar querido Javier y muchas gracias por su superchat también gracias a Alejandro Alejandro Olivares dice grame don David andan muchos videos en Whatsapp de la derecha asustando a la gente que hasta mi propio padre ya cayó en sus redes porque la gente en verdad no se informa pero vamos con todo por el segundo piso saludos efectivamente miren muchos familiares también míos llegan y dicen oye esto no es cierto esto que me llegó por Whatsapp les digo pues no cualquier cosa que les llegue por Whatsapp no es cierto no manche se lo inventa alguien y se acabó René Fuentes nos manda 5 dólares dice buenos días a todo el equipo de Sin Censura desde Atlanta originario de Simapán Hidalgo saludos al querido René Fuentes hasta allá hasta Atlanta Georgia y bueno es originario de Simapán ahí está como lo trata el Reforma trae sus notas de siempre advierte Banco de México Turbulencia en 2024 no imagínese las advertencias y las especulaciones en la primera parte de un la primera página de un de un periódico el Universal pues trae ahí fotos de las playas allá en Acapulco dice que arranca la pelea por las alcaldías en la Ciudad de México dicen que es imposible desligar a partido de programas sociales y esta nota que pues también está intentando sacar todo el jugo de golpeteo en contra del presidente López Obrador es la que traen en la esquina inferior izquierda a ver si le puedo hacer un sumido a don David siempre lo tiro el agua con ese tipo de cosas dice Trump revira a AMLO no daré ni 10 centavos para inmigración la respuesta que le va a dar hoy el presidente en la conferencia de prensa mañana ya la sé ya me la sé porque se la va esta nota seguramente Pedro Villa y Caña o el otro señor este que tienen ahí de corresponsal se la va a intentar pues poner ahí ¿no? en sobre la mesa o restregar y el presidente le va a responder lo mismo que le respondió respondió a CBS News lo mismo que le dijo a 60 minutos 60 minutes en campaña en campaña dice esto Trump pero vamos a ver cómo reacciona después yo no sabría la verdad es que Trump es tan híjole es tan cambiante tan voluble que híjole quién sabe muchas gracias a Jorge Santos que nos manda un super chat de 2 dólares gracias a él gracias gracias la jornada habla de la mayor protesta en Israel en contra del gobierno actual dice que decenas de miles de manifestantes se concentraron en Jerusalén frente al Neset el parlamento israelí para repudiar al primer ministro Bejamín Netanyahu siguieron la convocatoria de elecciones pero mire hay una realidad en cuanto de que le ponen ahí una mano ensangrentada en la cara a Netanyahu este pues el líder del genocidio este sujeto que como primer ministro de Israel encabeza el genocidio de ese estado en la franja de Gaza también se reportan una serie de encuestas en las que la gente incluso dice que no se está haciendo lo suficiente ahí imagínense imagínense pero bueno esto ya es muy importante que el pueblo de Israel se levante también y proteste en contra de su gobierno 100.000 israelíes exigen comicios para echar a Netanyahu que es algo que ya se había planteado desde las redes de Haagetz Haagetz es uno de los periódicos más antiguos de ahí de Israel y pues un periódico con tendencias hacia el progreso también no se puede decir eso de medios ahí en ese en ese sitio que han sido también muy cuestionables cuestionables lo que hacen pero bueno Haagetz ha tenido una participación entre los medios de Israel entre las más imparciales si usted lo quiere ver así que de todas formas tienen ahí apoyos al genocidio y lo que usted quiera pero ya desde este tiempo ahí en Haagetz habían hecho este planteamiento que si bien es cierto la gente está de acuerdo con lo que ocurre ahí en la franja de Gaza cuando la gente de Israel están esperando a que termine esta conflagración para bueno y este genocidio o que vamos el enfrentamiento tenga algún tipo de fin y que después de eso buscarán destituir a Benjamín Netanyahu y a todo su pues a su gabinete gabinete de malvadones lo platicábamos desde la semana pasada con Molay Maza que digo malvadones los hombres más nefarios sobre la faz de la tierra que están encabezando este asesinato sistemático de hombres mujeres niños niñas mujeres embarazadas adultos mayores que bueno que lo lleva ahí la jornada no lo lleva nadie más me parece que es es importante hablan también del formal arranque de campañas en las alcaldías de la ciudad de México en ocho estados planteamientos de Shane Baum planteamientos de la ministra Piña en la contraportada pues ahí traen una nota sobre el reclutamiento de niños en células del crimen organizado milenio trae una cita sobre Claudia Shane Baum y trae una foto en la que Xochitl Galvez apoya al candidato del pre-anredé a la pues alcaldía de Puebla si no me equivoco y a la a la gubernatura de Puebla la alcaldía también si no me equivoco la alcaldía de Puebla usted lo sabe perfectamente le seguiría perteneciendo ahí al PAN sin embargo el estado es morenista hasta el momento después de haber pues haberse enfrentado a la larga noche del morenovallismo ahí en en Puebla quién sabe qué pasa estas elecciones quién sabe qué pasa estas elecciones qué le parece don David que vamos directamente al financiero si es tan amable me echa la mano nos vamos directamente hacia el financiero porque por más que intenten ayudar a Xochitl Galvez yo le quiero insistir a usted en lo que le pues tendría que explicar un estadista un científico de datos a la campaña de Xochitl Galvez en primer lugar que las encuestas son una herramienta para ver cómo están las cosas y para la reflexión en cuanto a a las nuevas estrategias de campaña ¿no? la mayoría de las encuestas establecen que la doctora Claudia Sheinbaum supera en estos momentos a Xochitl Galvez con entre 25 y 30 puntos hay encuestas muy cuchareadas como la del financiero la de Massive Color que intentan acercar cada vez más a Xochitl Galvez a Claudia Sheinbaum pero de todas formas los valores que se plantean son extremadamente lejanos abismales avasalladores es la palabra efectivamente una elección puede ser contrarrestada cuando se habla de 3 a 5 puntos 3 puntos 5 ya es difícil se puede pero ya es muy difícil 10 puntos es algo inamovible es una elección perdida cuando hay una diferencia de 10 puntos eso se lo va a decir de verdad cualquier estadista cualquier experto experta en probabilidades etcétera en odds como dicen cualquier científico científica de datos se lo va a decir ahora imagínese 17 puntos que es lo más en lo que le puede ayudar el financiero a Xochitl Galvez 17 puntos y si estoy hay encuestas que la ponen a 30 puntos adelante a Sheinbaum de Xochitl Galvez imagínese pero 17 puntos pues ya eso es esa es una diferencia abismal ponen ahí que también esto de las qué le parece la campaña una es la ventaja las elecciones etcétera la otra vez así de que le ha parecido buena o muy mala la campaña de Polaito de Venganito igual una ayudadota ya Xochitl Galvez porque tenemos entendido que incluso la gente de su partido no la gente que se identifica con la derecha y que van a votar por ella nomás por pues cuestiones dogmáticas están convencidos en que va muy mal su campaña pero bueno aquí le han ayudadota dicen que lo que le ha parecido la campaña de Xochitl Galvez a la gente es que es muy mala para el 39% es muy buena para el 40% ay sí como no y un 21% sin opinión sí chucha sí como no eh jajaja pero bueno con esas con esas andan ahí en financiero y sus pseudo encuestas hay que recordar que este es un periódico insistimos ¿no? que está completamente en contra de López Obrador que efectivamente tienen su alianza con Bloomberg pero Bloomberg les deja hacer lo que quieran estos cuates ahí en México pero verdad lo que quieran es lo que quieren eh así de verdad y ahí en el economista pues ahí traen más bien planteamientos de los tres candidatos y digo fíjese ¿no? aquí es donde yo le digo que es eh injusta a veces la gramática en español que pues le da siempre la toda la viabilidad a al género masculino en un grupo de eh noventa y nueve doctoras y un doctor tiene que decir que se trata de un grupo de doctores ¿no? aquí pues tenemos dos candidatas eh mal que bien ahí van eh enfrentándose una perdiendo muy mal pero aún así sacando un supuesto una supuesta aprobación del treinta y cuatro por ciento frente a un cuate que no llega ni el siete según esa encuesta del financiero ¿no? y aún así tenemos que decir que son los tres candidatos nomás por él que le digo con mucho respeto a Jorge López Maynes eh un cero y él en esta elección son la misma cosa eh respetuosamente respetuosamente en Excelsior pues hablan de cómo es que supuestamente están dosificando el gasto en las campañas según ellos fíjese ¿no? según ellos eso mire de verdad también es otra cosa que se ha exhibido por ahí de forma distinta según Pascual Pascualito o Pascal Beltrán del Río según Pascual la que más ha ejercido recursos es Claudia Sheinbaum después es Jorge Álvarez Maynes y al final es Ocho y Galvez pues mire sin embargo MX tiene otros datos sin embargo MX dan a conocer hoy que el que les está ganando en gastos es Álvarez Maynes con todo y que va perdiendo pero hace algunas semanas se daba a conocer que era Xochitl Galvez la que estaba de alguna otra forma agresiendo más gastos y el resto y mire lo vemos en las campañas muy absurdas llegó el presidente López un día así ánimo lo vemos Gracias.